Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús Me alocarás en mí, y creo en ti Jesús, me alocarás en mí, en mí, en mí Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder A los que estamos aquí, creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí, en mí, en mí, en mí Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Levante sus manos y dígale Señor, gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, precioso hijo de Dios Y recibe toda la honra, y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria, y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios, Señor, Aleluya Oh Señor, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Aleluya Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios Recibe toda la gloria y recibe toda la verdad Precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios Veo en Ti, Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Veo en Ti, Jesús Veo en ti, Jesús Veo en ti, Jesús Oh Dios Dios es todo poderoso Oh Rey de Reyes Te adoramos a Ti, Señor No harás una vez más Te ves Amado 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 Que es su Ami Ami Amado Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Vamos a proclamarlo hoy Vamos a declararlo hoy Aleluya Escucha, oh Dios Mis palabras Mis palabras Considera Mi Mi Genio Está atento A la voz De mi clamor Rey Rey Mío Y Dios Y Dios Mío Mío De mañana De mañana Me presentaré Delante de ti Mío 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 Está atento a la voz de mi clamor Rey mío y Dios, y Dios mío De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti oraré Sí, Señor De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, y esperaré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, a ti oraré De mañana me presentaré delante de ti De mañana oirás mi voz, y esperaré Na, 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 na Levantando tus manos canta conmigo al Señor Na, 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 na Ta, na, 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 na Música Tú, luz del mundo, bajaste a tinieba, llego ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste, solo no más, desearé Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decirte que eres mi Dios Completamente bueno, totalmente digno, tan maravilloso, eres mi Dios Música De tu luz del mundo, bajaste a tinieba, llego ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste, solo no más, desearé Vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decirte que eres mi Dios Completamente bueno, totalmente lindo, tan maravilloso, eres mi Dios Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz Y vengo a adorarte, vengo a apostarme, vengo a decirte que eres mi Dios Déjame te vuelvo, totalmente perdido y tan maravilloso Mi Dios, mi Dios, vengo a decirte que eres mi Dios Mi Dios Mi Dios Eres hermoso, precioso Cordero Santo y sublime, Jesús, Hijo de Dios Roca inconmovible, amor inagotable Eres incomparable, glorioso Salvador Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Eterno Rey Vives por siempre, sol de justicia Príncipe de paz Eres admirable, fiel y verdadero Solo tú eres digno de mi adoración Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Jesús, Jesús No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Grítalo Grítalo No a nosotros, oh Señor No a nosotros, oh Señor Sino a tu nombre damos gloria Por tu fidelidad Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Mereces gloria, honra, poder y alabanza Jesús, Jesús Mereces gloria, honra, poder y alabanza 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 Oh, Jesús Aleluya Aleluya Me exaltamos tu nombre Tú eres el motivo de nuestra adoración Tú eres mi pasión Te amo, Dios Te amo, Rey Te amo, Dios 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 Y quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar Aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Retirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón Mi Jesús Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, Jesús Dile, quiero mostrarme tus pies Quiero besarlos, Jesús Palabras de amor expresar O aquel que su vida entregó Y cómo podré yo pagar Y cómo podré yo pagar Tan grande amor Quiero dar mi vida a aquel que me amó Rendirme en adoración Cristo a ti derramar mi corazón A ti, oh Dios Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, oh Dios Con mi corazón Quiero invitar Quiero invitar que te pongas Que levantes tus manos a él en alto Y que le digas a ti, oh Dios Yo quiero vivir apasionado por ti Dile, Señor, quiero darte mi vida Vamos, iglesia, adórale Vamos, iglesia, adórale Cristo a ti, oh Dios Cristo a ti, derramar mi corazón Mi amor, mi canción, mi pasión Vives en mi corazón Gloria a ti, oh Dios 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 Eres digno, re Eres digno, Dios Digno de alabar Digno de alabar Digno de alabar Digno, 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 Digno Levanto mi voz En la adversidad Yo confío Tú obrarás No es por mi poder Ni por mi fuerza Por tu espíritu, Señor Lo puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder Mientras te cantamos Las cadenas se romperán Mientras te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Con tu poder Yo pelearé La batalla de la fe Resistiré Al enemigo Mi victoria está aquí Lo puedes escuchar La tierra temblará Dios conmigo estás Dios conmigo estás Te adoramos Las murallas caerán Dios conmigo estás Dios conmigo estás Tú peleas mis batallas Dios conmigo estás Dios conmigo estás Eres el que me levanta Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada me podrás enfrente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me podrás enfrente Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Dios conmigo estás Nada, nada me detiene No puedes escuchar La tierra temblará Las puertas se abrirán Algo está por suceder En lo alto brilla Una luz que da vida Vengo a darle gloria Le alabaré Es un nuevo día De perdón y alegría Por su gracia viviré Le adoraré Vengo a postrarme Ante el trono de mi Señor A rendirme cada parte de lo que soy Con mi campo adoraré A Jesús Él es mi Rey Mi corazón le entregaré Su nombre levantaré Gloria en las alturas A Jesús que me ilumina La creación se inclina A Jesús Él es mi Rey Con mi campo adoraré A Jesús Él es mi Rey Mi corazón entregaré Mi corazón entregaré Su nombre levantaré Su nombre levantaré Con mi canto adoraré Aleluya Gloria en las alturas A Jesús Él es mi Rey Aleluya Aleluya Gloria al Dios Eterno Aleluya Gloria al Cordero Aleluya Gloria al Dios Eterno Aleluya Aleluya Gloria al Cordero Aleluya Aleluya Gloria al Cordero Aleluya Solo entregaré, entregaré, su nombre levantaré, su nombre levantaré. Tus misericordias cantaré, 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 perpetuamente. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, publicaré tu gloria, oh Jesús. Publicaré tu gloria y tu fidelidad, tus misericordias cantaré, cantaré. Perpetuamente, haré notoria tu fidelidad con mi boca, publicaré tu gloria, oh Jesús. Publicaré tu gloria y tu fidelidad. ¿Quién como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo, fuerte es tu mano? ¿Quién como tú, de ti viene el poder y tu misericordia? ¿Quién como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo? ¿Quién como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo? ¿Quién como tú, fuerte es tu brazo? Fuerte en tu brazo, fuerte es tu brazo, ¿quién como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo? ¿Quién como tú, poderoso Señor, potente es tu brazo? Oh, mi Dios Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Tú eres real Sin milagroso reventor Manifiéstate aquí Al rendirte adoración Siento su gloria En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria Es su presencia Son sus manos Sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor Yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser Cámbiame con tu amor Cámbiame con tu amor En su presencia En su presencia Son sus manos Sanando mi ser Siento su gloria En su presencia En su presencia Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Yo te entrego el corazón Yo te entrego el corazón Son su presencia Son sus manos Son sus manos Son sus manos Sanando mi ser Gracias por ver el video